Es duro recordar ahora, en el ocaso de la vida, aquellos tiempos en que la juventud me llevaba bailando por la vida. Recuerdo con qué facilidad enamoraba a las muchachitas, las engatusaba y las hacía sufrir. Y sufrían y suspiraban al verme caminar, porque aunque nunca fue un tipo guapo, siempre tuve un espectacular movimiento en todo mi cuerpo. Yo no andaba, flotaba. Era una especie de ritmo natural que me acompañó a lo largo de toda mi vida. Una vida repleta de éxitos, ¿eh? Menudo pajarraco he sido yo. Sé que ahora resulta difícil creer, viéndome aquí solo, sin más compañía que un pequeño televisor. Una mentira nunca se estira, una verdad da mucho que hablar. En la vida hay que saber qué hay que hacer para encontrar la felicidad. Además es de monedas, y cada vez que me levanto a echar una, me da un tironcito que me quedo hieso. Tengo el secreto del amuleto que les dará la prosperidad. No puedo dejar de acordarme de aquellos años en los que yo era el rey del paso joble. Estamos listos, estamos dispuestos, todos augentos, todos sedientos, ¡ah! ¡No se me voy a contar! ¡Enfermera! ¡Ay! Parece que fue ayer el día que entré en la Casa Prín, un establecimiento de renombre, donde empecé como un mozo encarnado reparador. Parece que estoy viendo la primera tostadora que cayó en mis manos. Fue en aquella época rodeado de tecnología, cuando empecé a descubrir mi sobrenatural sentido de ritmo. Y fue a partir de entonces, y a lo largo de 40 años de profesión, cuando fui subiendo como la espuma dentro de la misma empresa, hasta convertirme en el detective inspector jefe de la Casa Mátric. ¡Electrodomésticos Prín! ¡Sí, señor! ¡Ese era yo! ¡Lleno de vida como Ginger Rogers! ¡Vaya pedazo de cuerpo serrano y de saber estar! Recuerdo perfectamente el día en que zangé uno de los asuntillos más sonados de mi vida profesional. ¡Menudo susto le iba a pegar a Tolcuadro! ¡I'm gonna lay down by heavy load! Torcuadro era uno de esos tipos desalmados que se llevan una turmix de la tienda con una sonrisa, y luego dejan de pagar los plazos a la altura de la tercera monosalidad. Pero esta Vector 4 había ido demasiado lejos. Había adquirido a crédito el mejor modelo de lavadora Prín y a los dos meses había dejado de pagarla. Nada más y nada menos que un centrifuguito de carga frontal. Tenía ganas de volver a ver su cara de ser tan peligroso. ¡No! 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 Cuando le retiramos la turmix, aunque no comprese usted nada que luego no pudiese pagar. ¡Jospe! ¿Me va a interrogar? Es que ahora va a resultar que el delito no es grave, ¿no? ¡Hombre! Pues tendré que conocer los pormenores. ¿Pero qué pormenores? Si yo he querido devolverla, pero que te la vaya a coger si esconde. Si es que además ya no la tengo, se lo juro. De verdad, qué pena. Bueno, el modelo es moderno. Lo que pasa es que le habrá salido rana a veces. No, si salto os da. Pero es una mierda. Hombre, es que hay que fijarla. Fíjese. ¡Fíjela! ¡Ojalá! Bueno, pues si le parece, mientras termino yo el informe, me va preparando la prim para llevármela. ¿Y si le hago antes la tortillita? Que le van a hacer falta fuerzas. El maleante trataba de liarme, pero reaccioné con rapidez y me vi en la desagradable obligación de advertirle. Con cebollita, ¿eh? ¡Eso está hecho! Pero tendré que poner otro huevo, porque con avisado que venía. Bueno, torcuato, usted irá... Que pueda hacer algo mientras. Ahora le digo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Qué buen aspecto de apariencia que tiene esto, eh! Bueno, oiga, ¿y usted nunca ha hecho nada malo? Digo, de... mangonear, aunque sea honradamente. Hombre, eso en mi profesión sería inmoral. No, no... Siempre se trapichea algo. Y se vive con un miedecillo... ¿Miedecillo? Sí, yo por eso le he mandado mejorar el dispositivo. Es como si te llevas un traje del tinte sin pagarlo. Y estás todo el rato pensando que va a venir el de la tintorería a matarte. ¿El de la tintorería? No podía ser Tintoretto. Él nunca forzaba las puertas. Las tiraba abajo. ¡Tintoretto! ¡Hombre! Menos mal que tantos años de profesión me habían llenado de recursos. Así que con azúcar glasé. ¡Cómo me conoce temeroso! ¡Qué cucada de casita! ¡Qué monada! Tiene gusto, ¿eh? Torcuato. Bueno, nada. Usted, coma, coma. Mientras yo voy a recoger el dinero para pagarle esa facturía pendiente. No, por Dios, no, no. Toma calentita ahí. No se moleste. Dígame dónde lo tiene y ya me acerco yo. Claro, hombre. Así no se fría la tortilla. No habrá desconfianza, ¿no? No. 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 Ahí, ahí, ahí. ¡Uf! ¡Uf! Tintoretto esquivó la plancha con agilidad y luego la pichó. En cuanto a mí, dejé pasar un tiempo y volví a casa de Torcuato para llevarme la prima. La cargué yo solo con ese swing que caracterizaba a mi cuerpo y la bajé a patas los seis pisos. Desde aquel día me dan unos calambres en la espalda que me dejan tieso en los momentos más interesantes. ¡Entonces, a ver! ¿Queremos el tasio o no queremos tasio? ¿Qué? Puede decirse que culminé con éxito el caso de la Centrifugrator 2000. Es muy duro quedarse rígido cuando se ha sido el rey del mambo a su doble salsa rosa y marcha militar. ¡Y no trate de levantarse, que le dará el tironcito! Es en este momento solo y cansado cuando un poeta como yo hace repaso de su vida entera. Y haciendo recuento de ella, solo encuentro una palabra que la resume toda. Ritmo, ese ritmillo nato que siempre fue conmigo y que me ha acompañado hasta el mismo momento de mi muerte. Tengo el secreto del amuleto que les dará la prosperidad. Coja lápiz y papel que hay que hacer para encontrar la felicidad. ¡Estamos listos! ¡Estamos dispuestos! ¡Todo atento! ¡Todo sediento! ¡Ahhh! ¡Os lo voy a contar! ¡Suscríbete al canal! 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 De verdad, qué pena.